Desde una mazluarra franquista, donde con la serenidad y el orgullo del que ha cumplido con su deber, aguardamos la hora de nuestra eliminación. Os dirigimos este último mensaje. Hemos caído en la lucha, en esa trinchera en la cual antes que nosotros cayeron cientos de camaradas. No es hora de lamentaciones, camaradas. La lucha exige sacrificios, porque sin ellos no se conquista la libertad. Para nuestros enemigos, para esas hienas de franco, nuestra detención era considerada como el mayor éxito político desde hace muchos años. Creyeron que atrapados nosotros, o como ellos decían, cogidas las cabetas dirigentes, la liquidación del Partido Comunista y el exterminio de los guerrilleros, era cosa de días. Se reían, se regodeaban por anticipado, y ya tenían preparada la gasolina con la que pensaban quemar los cadáveres de los guerrilleros. ¡Qué ilusos y cobardes, qué engañados están! ¡Qué poco conocen a los comunistas! No vale la pena relatar las atrocidades que con nosotros cometieron. ¿Para qué? ¿Qué se podía esperar de esos bandidos de la brigadilla que, impune y cobardemente, asesinan hombres y mujeres, de los que saquean e incendian los hogares de los labradores, de esas fieras sin entrañas que manifiestan un goce sádico torturando hasta la agonía a un ser humano? Mucho se ha dicho y escrito sobre la barbarie franquista. Sin embargo, sólo es posible comprenderlo cuando se ha pasado por ello. Tenía mil veces razón Vilavoy cuando decía que estos no son seres humanos, que son fieles. Y a pesar de todas las torturas y 50 días de calabozo, ¿qué han conseguido? Bien poco. Cobrarse nuestros cuerpos y pronto en nuestras vidas todo el odio que sienten hacia el pueblo, este pueblo que les exegra. Descargar sobre un puñado de hombres toda la rabia que les produce ver que el glorioso Partido Comunista y los guerrilleros lejos de aminadarse prosiguen el combate con redoblado coraje. Y al comprobar que aún sin nosotros el Partido y los guerrilleros marchan adelante firmes y valientes por el camino de la lucha hacia la meta victoriosa de la República. Porque os conocemos, porque habéis dado sobradas pruebas de vuestro temple y fermeza, de vuestra fidelidad al Partido y a la República, estamos seguros que nuestra desaparición no ha de influir en sentido desfavorable en vuestra voluntad combativa. La lucha no puede, no debe, amainar un solo momento. Por el contrario, porque es un deber ineludible, porque si queréis rendirnos el último tributo de amistad y de camaradería, luchad cabaladas, golpead sin cesar a esa canalla sangrienta. Nuestra amargura no es el morir, sino por no poder ya dar más, mucho más de lo que hemos dado a la lucha junto a vosotros. Esto se va compensando al conocer que la agrupación pasionaria es digna del glorioso nombre que ostenta. Suponemos el sentimiento que en vosotros producirá nuestra desaparición. Fuera sentimentalismos, camaradas, somos dos más, dos comunistas, ni mejores ni más valiosos que los que incesantemente caen peleando en todos los rincones de la patria. Por liberarla de la tiranía franquista, el hambre y del vasallaje al extranjero. Trabajad entre el pueblo, orientad, organizad y defended a nuestros bravos labradores. Extended la lucha guerrillera a todos los rincones de nuestra amada Galicia, que como dijo nuestra pasionaria, las lágrimas se conviertan en odio, y el odio en ardor combativo. Este es nuestro último ruego a vosotros, camaradas, hermanos guerrilleros. Por nuestra suerte no os preocupéis. Marchad adelante sin vacilar. El enemigo jamás podrá acabar con los guerrilleros y con el Partido Comunista. Para conseguirlo tendrían que acabar con todo el pueblo. Y por último, nuestro ruego final. El día en que España recobre la libertad, cuando la bandera tricolor que en estos años de bárbara tiranía fascista era enargolada en montes y aldeas por los guerrilleros. Ese día, camaradas, os pedimos que sobre nuestras tumbas depositéis la vuestra, la bandera de la gloriosa agrupación pasionaria. Al combate, camaradas, a luchar y a vencer. Os abrazan fuerte, fuerte, fuerte. José Gómez Galloso, Juan y Antonio Cebano, Julián.